¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos... nada, acabo de terminar el otro capítulo, estoy grabando varios seguidos y bastante rapidito en la medida que me es posible porque lo que no quiero es spoilearme... ¡Uh! ¿Otro centro Pokémon aquí? ¿En serio? Lo que no quiero es spoilearme con... con vídeos y demás de otros, no quiero que... que me fastidien el juego, básicamente. Cuando cambio de peinado le hago una visita a mi reto en mí, ¿vale? Esto nada, y a ver este. Me esfuerzo al máximo todo el día, no me canso de hacer lo que me gusta, ni ver a los líderes de gimnasio. ¡Joder, pedazo! Me siento... ahí aparece uno por la cara ahí detrás. Vale, vale. Oye, pues no está mal. Vale, eh... voy a meterme como en esa tienda que había aquí, ¿vale? Darme un segundito. ¿Este qué? Hay muchas tiendas, ¿eh? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El sabor del plato o la velocidad de servicio? Bah, pensé que se podía pedir algo. Este es el mostrador de... ...atención al cliente de... ...Macrocosmos Ferrocarriles. Pues muy bien. Mantenerse sobre las vías, ¿vale? A ver, comprar. Pokeball, nada. Parece que hay como una segunda ciudad dentro de la ciudad, ¿eh? Hay dos... ...dos tiendas, dos centros Pokémon. Rose, el presidente de la Liga de Pokémon, está en decenas de proyectos. Diligente como nadie. Pero todo lo que hace es beneficio de Galar. Ah, vale. No, no, no. No quiero ir a... Vale, esto es otra estación. A ver, vamos a salir de aquí. No quiero irme ya, porque... ...pasando el hotel yo creo que había más cosas... ...para ahí. Yo creo que lo de Miss Chino está... ...está por ahí. A ver, puedo bajar por aquí. Sí, puedo bajar por aquí. Que yo creo que voy a llegar al mismo sitio, pero... ...pero bueno. A ver, al principio, la primera vez que sube a este... ...igual se me estaba ocurriendo hacer varias cosas con este juego. Primero subirlo, conocer todo el juego, etcétera, etcétera. Y después tratar de hacer un bloque. Incluso, a lo mejor un día en Twitch... ...tratar de... ...bueno, en directo, tratar de hacer... ...una especie de 24 horas pasando el juego lo más rápido posible. ...ya cuando conozco un poquito más el juego. ¿Veis? Esta parte de aquí... ...no sé a dónde me lleva. Mira, aquí hay un objeto. Cápsula de precisión, ¿vale? Precisión X. Y esto, ¿a dónde me lleva? Es que esto es tan grande... ...que nos da por ahí... Mira. ¡Uh! Un luchador. Yo creo que eso es un combate. ¿No? ¡Día de pago! Vale, 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 vale. Arroja monedas al ojativo y las recupera al final del combate. Vamos a pescar. A ver si... ...no nos sale un Magic Carp. Como en el capítulo anterior. En el episodio anterior. Vale, vale, vale. Nada, este también lo tenemos. Nos vamos. Chautle. Vamos a huir. Escapamos en problemas. Si no salen los mismos Pokémon... Nada, chicos. A ver qué me cuenta este. Percibo un potencial en ti como entrenador. Realmente fuerte. Pero aún es pronto. Pueblo cuando te hayas coronado como campeón. ¡Uh! Esto es para el postgame, ¿eh? Esto es para el postgame. A ver si nos lo dejamos ahí anotado. Para... Para venir, ¿eh? Porque cuando seamos campeones... Este nos va... Nos va a dar algo. A ver, ¿puedo meterme por aquí? Parecía que eso era hueco. Pero no. Esto... Aquí encontramos algo. No podemos meternos por ahí. Vale. Anda, coño. Si esto es el puente de antes. He dado toda la vuelta a lo tonto. Mira, ahí está Paul. Fastidiando. Vamos a... A curar los Pokémon. ¿No hace falta? No, no hace falta. Sí que gasté un par de... PP's por... Ahí, quería hablar con el señor. No contigo, Paul. Me ha ocurrido una diaca. Echamos un... Venga, vale. Tenemos que ir cargando las pilas. Vale, vamos a tratar de enfrentarnos siempre a todos los entrenadores. Pero... Tampoco quiero extra levelear. ¿Cuántas veces me he enfrentado ya? Pues cuatro veces, ¿no? ¿En cuánto? ¿En seis capítulos que llevo? Esto es brutal. ¿Cuántas veces... Nos va a interrumpir? Nivel 13. Ojito. Nivel 13. Ah, no. Nivel 13 yo. Nivel 11 él. Perdón. Uf. Me saca nueve, ¿eh? No es poquito lo que me ha sacado. Vamos a hacerle una pistola de agua ahora. Ya está. Eliminado. Scorpunny también de uno ya muerto. Supongo que ya lo tendrá nivel 13. Hemos subido nivel 14. Pikachu también sube. Así que espectacular. No. Cambiar el Pokémon. Vámonos. Seguimos con... Con Sobel. Y un hidropulso. Y ya está, chicos. Un... Un poder que... Ya está el rojo vivo. Que me heita nada. Pa' tu casa, hombre. A dormir. Bye, bye. Al 14. Él lo tiene al 14, como yo, ¿eh? Vamos bien, vamos bien entonces de nivel. Y se repiten también los comentarios de... Ya conoces los tipos de... El... ¡Oh! Ojito eso, ¿eh? Menos mal que lo mato de uno. Y falta el pajaroto. Pajaroto vamos a sacar a Pikachu. Venga. Que no lo hemos utilizado todavía. Lander sube de nivel. Y... Vamos a poner... Lo que os decía. A Pikachu. A Maury. A nuestro querido Maury. A ver. Yo contra las cuerdas. ¿Qué va? Rookie D. A ver. Tendré hidropulso. Iba a decir. Impact Trueno. Onda Trueno. Vamos a hacerle un Onda Trueno. Que se paralice ahí. Vale. Perfecto. Y aún no tenemos... Aún no tenemos Impact Trueno, ¿eh? Curioso. Pues nada. Ataque rápido, chicos. Un par... Yo creo que serán tres, ¿eh? Tres ataques rápidos. Uf. Igual son cuatro, ¿eh? El picotazo. Nos quita tres. No es muy eficaz. Lo tiene un nivel más que el mío. Por eso también le he hecho el... El Onda Voltio. Malicioso. No. No me quites la precisión, chico. No fastidies. Si empieza a fallar... No. Me va a costar cinco ataques al final, ¿eh? Ah. Baja la defensa. Pensé que era la precisión. El malicioso. Es destello la precisión. Se me ha ido por completo. Se me ha ido. Pues no. Justito. Mauri sube ahí bastante... Va a subir un nivel más. Vamos bien, vamos bien. A ver, ganan todos puntos de experiencia, pero está claro que el que combate gana más. Tarjeta de Liga de Paul. Ah, vale. El álbum famoso. Venga. Que sí, que vas a anotar tu leyenda y vas a ser campeón y bla, 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 bla. A ver, vamos a curarnos lo primero de todo, que no se me vaya la olla. A ver si me voy a meter en la ruta 3 con... Con Sovela y a medio tal. Venga, en forma de alegría. Dame unos segundos. Ahí tienes, compañera. A ver, en verdad... Es introductorio de... Para conocer todo el juego. No debería hacerlo de estilo Loki del primer Pokémon de ruta. Pero bueno. Vamos a hacerlo así y ya está. No me cuenta nada interesante. Y mirad todo aquello que hay allí atrás. Primero entrenador, no. Si bajan los PS, vale. A ver, a ver, a ver. ¿De antídoto? Si bajan los PS de tus queridos Pokémon, dales una poción. Si le envenenan un antídoto. Compra bastantes provisiones de... Vale. Y aquí había un objeto. Seta grande. Es poco común y muy popular entre determinados grupos de gourmets. Ah, vale. Pues para las acampadas. Zizagún Galar. Zizagún Galar. Vamos a coger nuestro primer Zizagún Galar. Ahí está. Aparte entra en el equipo. Y vamos a evolucionarlo al máximo. A ver qué nivel. Nivel 11. Yo creo que... No me voy a arriesgar. Dos pistolas de agua. Yo creo que... Uf, pues una. Una pistola de agua. Me quita la precisión aún encima. Así que nada. A ver. Al X. Ahí le damos. Usar Poké Ball. Vamos, vamos, vamos. Vente conmigo, papi. Vente conmigo. Y vamos a curarlo, eh. Lo vamos a curar. Y ya nos lo llevamos ahí bien. Perdonad por tanto ir y venir. Pero yo creo que es necesario hacer esto. Vamos a ponerle un motecito. A ver. Tengo aquí los comentarios. Cupido. Se va a llamar Cupido. A ver. Bora Vol, tío. Sustituir. Sí, vamos a quitar gruñido. Sí, vamos a quitar gruñido porque... Generar evasión me gusta. Y ya ha subido Pikachu por encima de Lander, eh. Eso sí que no... No me mola, eh. Pero bueno. Sí. Vamos a llamarle Cupido. Cupidito. Que es el último que me ha dejado comentario. Cupido. Cupido. Ahí está. Perfecto, chicos. ¡Uh! Pokémon nuevo. Pokémon nuevo. Ahí está. Gossip Flare. Vamos allá. Gossip Flare. Otra pistolita de agua. Este sí que me puede tocar bastante la moral. No es muy eficaz. Vamos a darle entonces a un Hidropulso. Filos rápido. Sube su velocidad. Vamos allá. Un Hidropulso. Espero que no sea crítico y que no le mate. Me gustaría capturarlo. Vale. No es muy eficaz. Hoja afilada. Esto va a doler, esto va a doler. ¡Uf! Pokémon. Vamos a sacar a Pikachu. Cambiamos. Y vamos a paralizarlo. Vamos a tratar de paralizarlo. A ver si... Si se puede. Un Sacanto. No, no. Bueno, pues vamos a lanzarle ya directamente la Pokeball. La Pokeball. A ver si hay suerte, eh. A ver si hay suerte. Este lo vamos a dejar en el PC. Lo que vinimos hablando. ¿Cuándo? Vale. Atrapado. Oye, creo que ninguno he fallado la Pokeball, eh. Eso la verdad es que... En cierta medida me rayo un poco. Y vamos a darle también... Aunque se vaya a quedar en el PC. Vamos a darle también... Derian. Se va a llamar Derian. Este... Gossip Flare. Con M. Vale. Quería comprobar la M. Efectivamente. Con M. Pues ahí lo tenemos, chicos. Vale, 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 vale. Vamos al centro Pokémon. Es medio segundo, chicos. Medio segundo. La Enfermera Alegría nos los cura muy rápidamente. Así que nos rayéis, vale. Chiquets. Ahí está. Lo dejamos también... Curadito. En el PC. Ahí estamos. Vale. Eh. Tarjeta. Ah, paso de eso. Ahí está. Vámonos. Vale, vale, vale. Ya tenemos... Varios registros. Vamos a ver el total de registros que hemos hecho. Creo que hay 400 y algo. Bueno, 13 de 9. ¿Vale? Pokémon destacado Onix. Mira, eso de Pokémon destacado... Pero claro, es que... No podía enfrentarme a él. Me sacaba muchos niveles, chicos. Yo no sé si a todos los... A todo el mundo... Uh, bullpix, 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 bullpix. Vamos a hacer recapitulado un poquito de captura. Vamos a dejar registros. Pero ya sí que sigo para adelante, eh. Voy a hacerle pistola a agua. Espero que con una pistola a agua, a pesar de ser eficaz y sacarle dos niveles, no le mate. ¡Uf! Anulación. Vale, anulame lo que quieras, compañero. Mola, eh. La animación de anulación. No la conocía. No me sonaba, al menos. No sé si es nuevo. Y este bullpix se va a venir con nosotros. Tiene pinta. Sí. Vale, 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 vale. Vale. Ahí estamos. Se viene con nosotros y vamos a darle... Vamos a darle ahí... Tiago ya se lo di a uno. Vale. El primo. Vamos a llamarle el primo. ¿O qué pasa? Eh. El primo. Venga. Tampoco tengo mucha gente que me deje comentarios, entonces. ¿Qué Pokémon? ¡Eh! La basurita. Este creo que era de... Solo de... ¿Cómo se llama esto? De Alola. Tur... Trubish. Pistola agua. Pistola agua. No vamos a arriesgar. Vale. Pude haberle hecho... Bomba ácida. No me envenenes. Tiene pinta. No. Defensa especial. Me baja ahí un poquito. Vale. Perfecto. Ni habla clara. Uf. Pues vamos a ir a volver a... A curar, eh. Usar. Y vente con nosotros, Travis. Vamos. Vale, 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 vale. A ver, en cuanto pueda quito a Pikachu, porque Pikachu ya conocemos todos a Pikachu, así que nada. Y vamos a... Benhax. Vale, se va a llamar Benhax. Este... Como mi querido primo. Benha. Ahí está. Y una nueva captura que tenemos con nosotros. Oye, bastantes... Bastantes registros, eh. Hemos capturado ahora cuatro Pokémon. Vamos a aprovechar a curar. Vamos a dejar estos Pokémon que hemos cogido en... En... Lo que viene siendo... En la caja del PC. Y ya está. Los curamos. Ahí ya los dejamos bien curaditos. Tendríamos seis, pero bueno. No quiero tampoco dar mucho la turra con... Con las capturas, ¿vale? A no ser que vea un Pokémon nuevo, si es otra vez estilo Bulpix o... O este, que... Que ya lo tenemos en otros juegos de Pokémon. Por ahora no quiero daros la turra con eso. ¿Vale? Y venga, vamos a avanzar a la ruta 3. Vamos a... Enfrentarnos un par de entrenadores. Y... Nos vamos a llevar... A nuestro Cizagún Galar. Mira, ahí hay... Otro. Entrenadora. Entrenadora. Vamos para allá. A combatir. Chica Lidia. Qué mona. Y me saca un Bulpix, así que nada. Un hidropulso y pa' su casa. ¿Qué nivel? Nivel 12. Soy nivel 15. Tengo... Tengo que matarlo, yo creo. Ataque rápido. Me tienes que tocar un poquillo ahí la moral, chico. Chica. En este caso, Lidia. Querida Lidia. Venga, a dormir. Creo que se tenía solo un Pokémon. Por ahora... Sencillo, ¿eh? Vale, vamos a coger esa Poké Ball. No, 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 no. Huir, huir. Huimos de este. Ixagún. Ixagún, compañero. Me mola el diseño. Me gusta más que el original. Hay gente que no le ha gustado. Pero bueno. A mí sí que me ha gustado. Xanabol. Vale, vale, vale. Estoy estudiando los Pokémon Informática y Lenguas Extranjeras. Joder, machiña. Dejar algo pa' la vida. Estudiante Daniela. Pancham. Pancham. Mmm. ¿Qué tengo contra un Pancham? De tipo planta. Pancham. Vamos a darle con Lander. Sí. Vamos a darle con Lander. A ver con confusión. A ver qué tal se comporta Lander con confusión. Ahora que ha evolucionado. Lagaje. Y luego podemos probar un estoicismo, la verdad. Vale. Se comporta bien. Super eficaz. Llave giro. Uf, ¿esto puede doler? No. Pero me cambia el Pokémon. Va, pues con Sobel. Amigo, te lanzo un Hidropulso. Lo intento. A ver si le mato. Yo creo que no, porque no va a ser muy eficaz. Pues sí. Se ha debilitado. Oye, pues mira qué bien. Puntos de experiencia. Ahí está. Subimos. Puede evolucionar. Puede evolucionar. Oy, 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 oy. Nivel 16 puede evolucionar. Chicos, chicos, chicos. Cupido quiere aprender golpe de cabeza. Muy bien. Sustituimos. Malicioso. Yo creo que sí. Mejor quitar... Yo creo que sí. Malicioso. Podemos tener evolución. Podemos tener evolución. Chicos, estoy nervioso. Estoy nervioso. Vale, 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 vale. Y efectivamente tenemos evolución. Vale, 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 vale. Sobel evoluciona. Leoncito evoluciona. ¡Qué guapo! ¡A Drizzle! ¡Drizzile! Drizzile. Mola, eh. Muy chulo. ¿Quiere aprender algo? No quiere aprender nada. File. Mola, eh. Muy chulo. ¿Quiere aprender algo? No quiere aprender nada. No quiere aprender nada. File. Mola, eh Muy chulo Quiero evitarlos, pero no puedo Gossifler, vete por ahí Huimos Escapamos sin problemas Y vamos a ver qué estadísticas tiene A ver Vamos a ver un momento Las características de De Leoncito evolucionado Vale Tiene más ataque especial que ataque físico Y más defensa especial Buena velocidad Vale Cuando quedan pocos PS Nivel Dinamax por ahora nada Porque no lo he utilizado Vale, ok A ver ¿Podemos evitarlo? No, nos termina Habiendo A ver, que tampoco quería evitarlo Pero parece que este juego Va a ser más complicado Evitar a A los Contrincantes, eh Budeu Vamos a cambiar No, vamos a cambiar Porque Budeu tipo planta Me la puede liar Vamos a poner otra vez Zalander Yo creo que es lo más Beneficioso A ver qué me hace De primeras A ver si no me la termina matando Absorber No va a hacer nada Y Vamos a ver Estoicismo Absorber Es más rápido que yo Un golpe crítico Capullo Estoicismo No, no le quita una mierda Le bajamos ahí El ataque especial Así que el absorber Nos debería hacer Solo un PS Efectivamente Solo un PS Se recupera ahí un poquito Y vamos a darle Confusiones hasta Hasta la muerte Hasta que se aburra Se ha quedado confuso Así que el absorber Igual se hace daño Tenemos ahí el logo De Twitter Que pesado Venga Pesado Confusión Y listo Vale Perfecto Por ahora no hemos visto Gossifler Pues Seguimos luchando Vamos a hacer Confusión Y ya está Ay mierda Pues Claro Este Un segundo Vamos a ver Que tipo es Es solo Planta ¿Por qué ponía ahora Info Pokémon De Gossifler Es solo planta ¿Por qué? Ah Porque el otro También es veneno Vale Pues el bicho Es mucho Es super eficaz Vamos a darle Eso hay que También fijarnos Chicos Le bajamos ahí El ataque especial Así que ahora Dulzaroma No mal No molestes Tío No molestes Con Dulzaroma La evasión Vale Funciona Así que perfecto Vale Este Queda un poquillo Ahí anulado El querido Lander Sube el nivel 13 Queda un poquillo Anulado Está a mitad de vida Igual pongo a Pikachu Ya de primeras Vamos a poner a Pikachu De primeras No A Cupido Que leches No Mierda Ahí está Que todos tenemos que Mejor Oh Nos van a dar La turrita Eh Aspirante Has estado genial En la ceremonia De inauguración Pero si no se ha visto Nada Oye Y Paul Estamos yendo Cada uno Por su lado Si sois rivales Es normal Que entrenéis Por separado Efectivamente Mira Ya que estás aquí Voy a contarte Algo interesante A ver Esa que el edificio De allí Es una de las Fábricas Del presidente Rose Tendrá ahí Muchos Within Allí se encargan De transformar La energía De los minerales Que extraen De la mina Que está En el final De la ruta 3 Vale Nos tocará Dar toda la vuelta Es decir El presidente Rose provee a Galar De toda la energía Que necesita Pues mira que bien Es un hombre Un tanto peculiar Pero le debemos mucho Algo malo trae Este tío Toma Te regalo un acuerdo De huida Por haberme escuchado Vale Oye Un acuerdo de huida Siempre viene bien Siempre Siempre viene bien No nos vamos a fijar El camino hasta Pueblo Yul es bastante largo Pero En eso consiste El desafío Ánimo Esperante ¿Podremos acampar aquí? Yo creo que no Mira que hay un objeto Revivir Otro Revivir Que tenemos que ¡Uh! Nuevo Pokémon Nuevo Pokémon El Golem El Geodude Vamos a decirlo así Rolly Colly El Geodude De la generación Golpe cabeza No creo que le haga daño Mucho daño Mucho daño No le quito una mierda Vamos a probar con Alarido Me hace mucho más Lenguetazo Vamos a probar con Lenguetazo Va a ser duro de pelar este Rolly Colly Alarido Esto vale Nos lo deja ahí en amarillito Pantalla de humo Vale, pero la pantalla de humo No me hace nada Ese ojo es un poco siniestro Tío Vamos a lanzar una Pokeball Y vamos a ir escogiendo el nombrecito Tabri Se va a llamar Tabri El querido Tabri Que me ha dejado un comentario Vamos a Darle las gracias De esta manera Tabri Eh, me he olvidado la A Coño Vale, hay por aquí algo Si Eh Que Pokémon tengo Ah, Cupido Vale Ah, mira Me la puedo saltar Vamos a Zarandear esto A sacudirlo ahí un poquito Vamos a coger Y coger Y coger Y coger Ah Vamos Un Pokémon Ah, va Vamos a Este ya lo tenemos Vamos a mandarlo A Parla Vete a Parla Vale Pues Esto es un aviso De que Solo se ha caído esto Vale No vamos a tirarnos Por aquí Por abajo Paliza No sé Que hace paliza Que hace paliza Chicos Ataque De todo el equipo Pokémon Cuantos más haya Más veces Se atacará ¿Cómo es esto? ¿Me la podré evitar? A ver Es que tampoco Quiero daros La turra Esta que Bah Es un ataque Vale Pues Este ataque Y dejo el capítulo Por aquí Y nos llevamos La evolución Delivered Pokémon Pokémon que siempre Pienso Que es de tipo Hielo Y yo creo Que es O este No Es El El otro Que es así También de este estilo Nivel 14 Vamos a hacerle Un ataque arena Vamos a bajarle La precisión Presente Ha evitado el ataque Cupido Ataque arena Vamos a bajarle Ahí la precisión Vamos a hacerle Alarido Presente Uff Uff Ha evitado Vamos a cambiar De Pokémon Nivel 14 Nivel 14 Vamos a sacar A Mauri Vamos a intentarlo Con Mauri Vale Es que yo creo Que este Delivered Es de nivel normal Es de tipo normal El presente A ver que Lo he evitado Onda trueno Vamos a tratar De paralizarlo Tiene precisión Baja Y paralizado Y ahora vamos a hacerle Una Creo que me dieron Onda trueno Onda Vola a volteo Perdón Onda trueno Es lo que acabo de hacer Para paralizar Buah Le ha dolido Te ha dolido Te ha dolido Te ha dolido compañero Gracias por el presente Pero Subimos ahí De nivel Cupido Cartero Carterito Dame ahí 1300 Poké dólares Es espectacular Espectacular A ver Lo voy a ir dejando Por aquí Chicos Espero que os haya gustado Esa maravillosa evolución Que hemos tenido De nuestro Starter De nuestro Leoncito Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Y porque me he confundido Hasta pronto Te he Te he Gracias por ver el video.